¡Ya! ¡Ya! ¡Vale! Lo interesante es que os cambiéis ¡Pará! Eso, lo interesante es que se ponga uno delante de otro ¡Ya o si me han pillado! ¡Ya me han pillado! ¡Claro! Sí, exacto ¡Pillado! Pillada, pillada Sí, sí, ahora ella te pilla a ti ¡Pillado, Carlos! ¡Pillado! Ahora tú a ella Ahora él. 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 Ahora él.